Y me encuentro con el Dr. Joe Díaz, quien estuvo presentando para los estudiantes diferentes técnicas sobre liderazgo y quiero saber cuál ha sido su perspectiva en cuanto al sentir de los estudiantes. Mira, cada vez que yo veo jóvenes de este calibre, Puerto Rico va a ser mejor. Tengo fe absoluta en que, aunque la gente hable de crisis, hable de cosas negativas, Puerto Rico va a ser mejor. Es una juventud maravillosa, espectacular. ¿Y usted cuando fue joven tuvo la oportunidad de participar en actividades como esta o de ser motivado por otras personas? Sí, sí. Tú siempre tienes un mentor. Yo recuerdo un profesor que yo tuve que una vez me preguntó, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Y esa pregunta me impactó. Aparte de que tuve la bendición de poder criarme con mis abuelos. Los abuelos son una bendición. Y tenía un abuelo que me preguntaba, ¿qué aprendiste hoy? Todos los días. Todos los días yo tenía que venir con algo en ellos. Y eso estimuló la curiosidad y la curiosidad estimula el aprendizaje. Y lo que tú recibes lo tienes que dar para adelante. ¿Y qué consejos le puedes decir a los estudiantes para que ellos se motiven a seguir educándose, a ser buenos líderes del mañana? Simplemente que crean en ellos, que las barreras son momentáneas para probarte cuán fuerte tú eres y que no permitas que ninguna barrera te detenga. El mundo es de ellos, el mundo es tuyo, el mundo es de la juventud. No se detengan nunca. Gracias, doctor. Para ustedes también. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.